La reunión se realizó en Bogotá con participación de fuerzas parlamentarias de los países integrantes de la Alianza, Chile, Perú, Colombia y México. Ahora, concretamente uno de los temas importantes que vimos en la agenda en esta oportunidad, además de hacer el traspaso de la presencia protémpora de Colombia a Perú, fue básicamente el tema de las migraciones, que hoy particularmente están afectando por el éxodo venezolano tanto a Colombia como a Perú y fundamentalmente también en términos final, Chile. México, por su parte, tiene todo un historial en materia de migraciones y situaciones de conflicto en la frontera sur de los Estados Unidos, de suerte tal que fue una materia tremendamente debatida en esta Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de los Acuerdos de la Alianza del Pacífico. En términos de integración regional latinoamericana es tal vez uno de los ejemplos más exitosos, la Alianza del Pacífico. Yo a ello sumaría el sistema de integración centroamericana que agrupa fundamentalmente a todos los países del himno centroamericanos más el Caribe insular de las Antillas Mayores, como es el caso de Dominicana. En el caso de la Alianza del Pacífico, diría que la gran virtud que ha tenido este acuerdo es que básicamente no ha creado ninguna estructura burocrática o cinturones de grasa, a veces tan común a las expresiones de organismos internacionales, sino que esencialmente es un comité ejecutivo operativo a cargo de los presidentes que integran a nombre de sus países, digo, la Alianza del Pacífico y los ministros de Economía o de Hacienda o quien sea sectorialmente hablando va a llegar a acuerdo y materializar y concretizar. Ahora, estamos hablando que prácticamente estos cuatro países están concentrando sobre un 35% del PIB latinoamericano, lo que es básicamente destacable. Ahora, sería bueno que por el Pacífico también se integraran países emergentes de la América Central, particularmente yo diría Panamá, que es una economía bastante potente y en rápido crecimiento, y ya veremos lo que el día de mañana va a pasar en el Pacífico Sur con Ecuador, que va a tener siempre las puestas abiertas para integrar la Alianza del Pacífico. Además está decir que somos ribereños del mar o de las aguas del mar más grandes que tiene el planeta Tierra. El Océano Pacífico cubre aproximadamente un área de más de 160 millones de kilómetros cuadrados y convergen sobre esas aguas grandes potencias políticas y económicas. Son tributarios de las aguas del Pacífico Rusia, China, Japón, Corea, Estados Unidos, Canadá, para no hablar de todo lo que es la América Central y del Sur, y finalmente en ciertos países que engloban importantes esfuerzos económicos dentro de sus economías internas, como el caso de Indonesia, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda. Entonces aquí hay una concentración de habitabilidad, de economías, de esfuerzos que se estén realizando por ser básicamente economías que van en líneas de primacía en el mundo. Y tienen que converger, no hay más, Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico del Sur, integrado entre lo que es Asia, Oceanía, América, América del Norte, Centro Sur, de manera tal que no hay otro camino que converger. En el caso concreto de Chile, sabemos perfectamente bien de que nuestro país está situado dentro de los primeros aliados, ¿no es cierto?, de economías potencialmente muy altas y muy fuertes en el Asia Pacífico, concretamente China, Corea y Japón, y que estamos también en un cuadro de penetración y activación económica con el caso de la República de Vietnam unificado. De manera tal, digamos, que la importancia está a la vista, lo básico es que hagamos bien las cosas, que converjamos, que no haya, en cambio, la Alianza del Pacífico, básicamente en este cuadro, digamos, que es más bien una alianza económica. Convergen las grandes economías mundiales en el Pacífico, ¿no? Estamos ahí en el caso de China, China popular, evidentemente casi ya una primera expresión económica en el orden mundial, ¿no? Si a eso nosotros le acompañamos la siempre importante posición de Estados Unidos y de Canadá y de Rusia y de la economía, diría más que emergente, ¿no?, fuertes del Asia del Sur, también del Pacífico, evidentemente que hace que toda esa zona va a ser un mundo cada vez más atractivo, convergente, ¿no?, integrado, ¿no?, en bienes, servicios, políticas, ¿no?, y que básicamente puedan defender la libertad de los mares, libre tránsito, ¿no?, de mercaderías, bienes y servicios, y ojalá pudieran converger todos los países del Pacífico y fundamentalmente del Asia, ¿no?, en modelos esencialmente democráticos con respeto a las libertades públicas y a los derechos humanos y sean regímenes democráticos, no monocolor, ni menos dictaduras. Gracias. 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 Gracias.